A Piolín por la mañana. Hola, Piolín. Buenos días, identifícate. Identifícate. A ver, cuenta, cuenta, cuenta. Estás escuchando a Piolín por la mañana. Vicente, otro escenario, sold out, como diría el gringo, vendido aquí en el Maison of the Garden of New York. ¿Qué siente? Muy contento, Piolín. Antes que un saludo muy cariñoso para todo tu público. Me siento muy contento, pero al mismo tiempo también me siento con mucha responsabilidad. Ya está lleno, ahora falta que yo ponga lo mío. Vicente, la gente me mandó preguntas muy buenas. Dicen que, ¿cómo duerme Vicente? ¿Boca abajo, boca arriba, de lado, o cómo? No, boca abajo y con las almohadas abrazadas. ¿Así duerme? O si no, duermo con una almohada abrazada cuando no está mi mujer. Y con la otra me la pongo entre las piernas y abrazo las almohadas. ¿Así duerme? Sí, no puedo dormir sin almohadas. Entonces te la pones en medio de las piernas. Sí, sí. ¿Las almohadas? Las almohadas. ¿Y cabe todo ahí en medio de la almohada? Pues sí, yo nunca me he molestado. Tres cosas que le gusta hacer a Vicente Fernández. Bueno, llevar una vida bonita en mi hogar, con mi familia. Estar siempre con el público al 100%. Y la otra, pues la más principal, pedirle a Dios salud para mi mujer, mis hijos y toda mi familia. ¿Qué pregunta le haría Vicente Fernández al presidente Barack Obama? Pues qué pregunta le haría que él es el presidente y que él tiene que decir lo que se hace en un estado y en otro y en otro, en todos los estados. Y que yo creo que está muy mal la gobernadora de Arizona. Porque la gente que viene para acá no viene a asesinar, no viene a robar, no vienen a trabajar. ¿Qué se pondría o qué se quitaría Vicente Fernández? No, pues más bien, yo ya se me cayó el pelo, ya me lo puse de nuevo, ya no quiero que se me caiga nada. Lo demás lo traigo bien puesto todavía. Vicente Fernández, mandaron otra pregunta. ¿Usa cremas para su cutis? No, no, no. No, no, no. Estoy alérgico a las lociones y más agua y jabón. La gente pregunta también si tomas vitaminas, ¿cómo eres para tener tanta energía? Sí, tomo vitaminas diario y aparte me pongo una inyección cada cuatro días de bellaventa. Porque también he bajado 20 kilos. ¿Algún chiste que te sepas Vicente? Porque cuando fuiste al programa nos contaste lo muy bueno. Luego te los cuento. Vicente, muchas gracias por tener la oportunidad una vez más, papá. Felicidades para tu familia y todo tu equipo. Gracias. Gracias. Sigue escuchando el show de violín por la mañana. Ay, Dios mío.